que estoy desarrollando en estos momentos. Gracias a todas las partes, encantado de estar aquí, en un lugar extraordinario también, muy bonito como este. Pues bueno, voy a tratar de transmitirles en este ratito la investigación que hemos desarrollado en Colombia, en el río Magdalena y que ahora estamos tratando de desarrollar también en el río Paraná. En ese sentido, bueno, como ven en el título, tiene que ver fundamentalmente con la náutica de tradición indígena, tanto a nivel material, digamos, no relativo al canón, no relativo al tradición náutico, como a nivel inmaterial, no relativo al saber, digamos, técnicas de narración, técnicas de producción, cruzas, relativo a la construcción también de embarcaciones de canón, de tradición indígena. Entonces, bueno, pues un poco a modo índice, repaso, voy a tratar de, en general, es una charla con la que quiero, digamos, acercarles de cualquier forma general a la investigación, ¿no? Luego, si hay cuestiones más concretas o más de profundidad que desean tratar, pues lo podemos hacer en turno de preguntas, ¿no? En ese sentido, bueno, para estar estructurada, de una primera parte de la historia, simplemente acercarnos un poco al contexto geográfico, al río, un poco al de venir histórico también de la narración de Noticias Magdalena, simplemente, digamos, puntiando un poco los eventos que consideramos que han tenido, digamos, influencia, sido significativos, en lo relativo a la continuidad, ¿no?, que hablaremos de las embarcaciones del presidente, ¿no? Por lo lado, apunta en mi lado a dos, esto es su fuente, más o menos breve, y luego un bloque ya relativo al desarrollo de la investigación, como lo hemos ido realizando a lo largo de este tiempo, y a través de distintos puntos, como ven ahí, bien al histórico, también a la denominada cultura amplia, lo vemos, y todos los relativos, por supuesto, a las canoas, la construcción, la relación, así como la identificación de especies de adores, que también es uno de los puntos que, digamos, estamos tratando de realizar. Y, por último, con algunos avances, en cualquier caso, es un trabajo, ahora contaré, más, con cierta profundidad, a nivel documental, y con un desarrollo bastante eficiente a nivel campo, pero en el campo regresamos recientemente al principio de este año, ¿no? Entonces, digamos, que los avances que vamos a poder ver al final, es algo muy aproximativo, o creo que bastante también interesante. Bueno, en ese sentido, como les decía, simplemente a nivel aproximado, en el geográfico, porque es el río Magdalena, es un gran río del noroeste subamericano, digamos, que no es de la emperadora del Paraná, pero es un río con un caudal extraordinario, con unos cambios, nada más con una capacidad, digamos, explosiva muy grande, y por tanto, genera también cierta dificultad en esta relación, ¿no? Hay abundantes, desde pocas, digamos, de las primeras descripciones del siglo XVI, son abundantes las islas, unas islas mucho más efímeras que las del Paraná, aunque hay también islas más soridas, digamos, como el Paraná, pero las islas más efímeras son cambiantes con el tiempo, por tanto, pues son ciertas dificultades para la agregación, que fueron pierdas, digamos, en el desarrollo, en el desarrollo de la revolución entre Madalena desde los primeros El cambio de profundidad también, por tanto, en el sentido, además, digamos, que su ubicación entre configuraciones montañonas, pero también terras de puertas líricas, ¿no? El Caribe, el Modén, el Parísico y también toda la área basónica, pues genera también que sea una zona, en cierta forma, una geometría, pues, muy intensa, ¿no? Lo que provoca un cambio de caudal, que provoca también las crecidas, digamos, que inciden o convierte en la río en un medio muy positivo para el desarrollo de las comunidades gubernas en sus riberes, ¿no? En ese sentido, también, tiene muchos afluentes, brazos, también tiendanas adyacentes, como veían en el título, porque son ciertamente importantes, ¿no? La ciena de Santa Marta, la ciena de Tapatosa, la ciena de Antiquiño, y hay una enorme cantidad de cien ganas que, de alguna forma, forman parte de esta configuración acosta y que han conocido escenarios también por la vida y de la relación del ser humano con el medio propio, ¿no? También su ubicación, digamos, que ha propiciado una diversidad cédrica muy destacable, ¿no? Pues, como ven, en la imagen, pues, digamos, a la salida del río Maramá, con influencias, también, marítimas del Caribe, a través del río Magdalena, con influencias de las últimas distribuaciones de los Andes, también, eh, del relato sin gusto, también, a través de la relación conciera y luego a través de los ríos, por lo tanto, pues, ha generado un mercenario en panorama muy diverso, ¿no? Y, además, un dinamismo, digamos, el primo Magdalena, ya tenía un dinamismo comercial bastante destacable en época prehispánica, ¿no? Se consolida, prácticamente, en época hispánica, en lo que, digamos, articulando, comercializando en materia de comunicación de lo que fue el Nuevo Reino de Granada, más tarde, el Reinaldo de Nueva Granada, y el Juan Colón. En ese sentido, bueno, algunos apuntes, quizá, históricos, pero tampoco me quiero demorar mucho, ya decía, sobre todo, eventos significativos, desde el punto de vista de la primera presencia que nos interesa, porque son también las primeras observaciones de estas canomas o de estas invalcaciones de tradición indígena, la primera presencia castellana, además de algunos intentos infructuosos, digamos, en los principios de los inicios del siglo XVI, eh, bueno, sobre todo por la fundación, a partir de la fundación de Santa Marta, ¿no? Digamos que la situación de la ciudad y los hándicaps que el río imponía, eh, a la fundación, fundamentalmente, no poder sobrepasar de forma eficiente el delta, y tampoco, digamos, una alternativa por tierra para poder, eh, digamos, aprovisionar las naves que hubieran pasado de forma más ligera a través del delta, tampoco podía, ¿no? a la ordenación del tiempo en el gobierno de Martía de Resma, y finalmente ya en el tiempo de Andrés Lugo, cuando, digamos, estos dos hándicaps se habían superado, eh, como lo hablaba anterior, pero en este momento se hacen prácticos porque se desarrolla la expedición de Gonzalo en 1538, ¿no? Lo que tiene una relevancia enorme porque el río se convertirá, si ya había sido importante en un reina mismo comercial hispánico, pues se convertirá en este momento en la vía de comunicación que una Santa Fe de Bogotá con un Cartagena de Indias, ¿no? Cartagena de Indias, ¿no? Cartagena de Indias a través de las flotas de Tierra Firme, y a través de la madre de la Guardia, etcétera, etcétera, pues todo el resto del territorio hispánico y, finalmente, con la península, ¿no? De pronto, será una arteria de comunicación extraordinaria. Luego, si avanzamos en el tiempo de forma muy rápida, simplemente por destacar estos eventos que consideramos importantes y condicionantes de la continuidad o no de este tipo de evaluación, en este sentido sí, algo continuado, lo veremos, bueno, pues fundamental, esta navegación estratégica se basa sobre el sistema de Bogotá como ven ahí, a partir del siglo XVI, que digamos es un sistema de transporte de mercancías, personas, etcétera, con embarcaciones de tradición y con canoneros de poder, ¿no? Por tanto, muy tempranamente, y eso ahora aquí daré a los saltos por el Paraná, en este caso, muy tempranamente, este tipo de embarcaciones y este tipo de técnica de navegación, y esta vez también un material, pero un grupo ocupa un rol, un nicho funcional muy destacado en la nueva orden social, en la nueva administración histórica. Por lo tanto, ocupa un nicho, es importante, en el caso del Paraná, y aunque en estos momentos tan tempranos, bueno, no hay un sistema de navegación ni tan necesario, ni tan establecido, ¿no? Como sucede en Magdalena. Entonces, puede contribuir o no, y a iremos viendo a la continuidad, ¿no?, de este tipo de embarcaciones, ¿no? En este caso, como digo, ocupan este nicho funcional, entonces, de forma muy central, y continúan a hablar de los ciclos, ¿no? Con muchísimas variaciones, limitaciones, transformaciones, la plantación hispánica, bueno, distintos actores que tampoco comentan en este sentido. Luego, la inauguración del canal de Enrique también es importante, porque une el curso principal de Magdalena con Cartagena de India, en C50. También es importante la incorporación, la presencia de diálogos de descripción científica, ya en el 18 y el 19, por las observaciones, digamos, que van ratificando la presencia de este tipo de embarcaciones a lo largo del tiempo. Muy relevante también la incorporación del barco de vapor en el 1929, para lo que es el fenómeno del barco de vapor, bastante temprano en Magdalena, y incide de forma también destacada, sobre todo, por la modificación, por la conformación de la foresta de la ribera, ¿no? En un consumo de madera extraordinario, esto, como veremos, afecta, terminar afectando a la construcción de este tipo de embarcaciones. Y, por último, por la introducción de fibra de vidrio ya en el siglo XX, ¿no? También es un elemento absolutamente condicionante. Bueno, entonces, he hecho, digamos, estos dos apartados contextuales. La náutica, como decía, es para decir indígena, es el objeto del estudio. Digamos que, fundamentalmente, la concepción y la construcción, y hago la diferencia, digamos, de forma muy marcada, porque, como saben, son, digamos, procesos relacionados, relacionados, pero no necesariamente, digamos, semejantes, unidos. Lo que, además, es importante porque, en este caso, no en todo, en la historia de la náutica, la narración de distintos contextos, en este caso, digamos, no necesariamente la influencia, la incidencia de determinados factores en el proceso de construcción, como puede ser la incorporación de herramientas metálicas a partir del contacto, no necesariamente, digamos, afecta sobre la concepción, ¿no? Lo que decimos de tradición indígena, como también aplica Nicolás Lira, las cámaras de tradición indígena, porque, digamos, la concepción monóxida se mantiene en el tiempo, ¿no? Independientemente de que las herramientas, digamos, transformen, no necesariamente el proceso de construcción, pero sí los tiempos, los recursos, etcétera. Y luego, como decía, el conocimiento náutico. El conocimiento náutico me refiero a todo lo inmaterial, ¿no? También es importante si ha biocontinuado más o no. Es decir, un río en el que es tan cambiante como el que se transmitía es importante a las rutas de la nación, aunque parezca, aunque parezca, digamos, que un río tiene una sola dirección y vuelta, ¿no? Pero ahora veremos algunas imágenes de Drón, en las que, en época de crecida, pues, una cantidad de senderos que en tiempos son de tierra, que se convierten en senderos a pozos. Y, bueno, es importante saber, lógicamente, de este tipo de espacios. Es importante saber el conocimiento de los tiempos del río. Es importante el conocimiento también inmaterial sobre la construcción de estas embarcaciones y la materia prima que utilizan, la manera que utilizan, cuándo cortarlas, cuándo cortarlas, cuándo cortarlas. También, incluso, ciertos arrecidivícolas en lo relativo a, digamos, la relación con el arma antes de estar aquí, ¿no? Digamos que esas son, por tanto, digamos, el objeto de estudio, las líneas material y material que estamos siguiendo, ¿no? A nivel metodológico, bueno, pues, entendemos necesaria, entendemos necesaria esta combinación de perspectivas, fundamentalmente perspectiva náutica, ¿no? En el sentido de colocar en el punto de la mirada todos los aspectos náuticos, lógicamente, pero en este caso, al portarse, digamos, una tradición, una construcción de tradición indígena, muy importante también la mirada de la perspectiva, incluso, por supuesto, el enfoque en el histórico, ¿no? En ese sentido, recordando un poco la definición de Jiménez Núñez de los 90, plantea la historia como el estudio del indígena a partir del contacto en adelante con metodología historiográfica o, en el caso del registro material, de la forma arqueológica, etcétera, ¿no? Por tanto, digamos, hablamos de esa perspectiva náutica, náutica en el centro de la mirada, pero siempre también con todo lo relativo a las miradas no históricas. Con respecto a la temporalidad, todo esto, digamos, que hemos tratado de seguir una lógica transdisciplinar, hemos utilizado conscientemente el prefijo trans, en tanto que no hace referencia, no pretendo hacer referencia exclusivamente al trabajo en un equipo, digamos, con distintas disciplinas, ¿no? Con distintos especialistas, que también ha sucedido en el trabajo en el campo, ¿no? Sino más bien a, digamos, transitar entre fronteras metodológicas, transitar entre usos de distintos enfoques, de distintas herramientas, de distintas miradas, de alguna manera, incluso en el propio investigador, ¿no? Cuando es posible, con toda la comunidad del mundo, pues, poder utilizar distintas herramientas para hacer fundamental a fin de, pues, aprovechar al máximo las fuentes a nuestro alcance y, digamos, tratar de realizar una interpretación lo más completa posible dentro de la, digamos, objetividad realmente de los eventos históricos, ¿no? A nivel fuentes, por supuesto, muy variada, ¿no? Esto también está relacionado lógicamente con la transdisciplinaridad o con esta lógica que tratamos de plantear. Por supuesto, fuentes documentales, ahora veremos, haremos un repaso trabajo previo, eh, fuentes etnográficas, testimonios, desde luego, de fuentes materiales, eh, de distinta índole, además, ¿no? En contextos funcionales, en contextos, digamos, no funcionales, ya no lo explicaré un poco más. Eh, en ese sentido, bueno, es importante, como decía, en esta primera parte, que quiero pasar no demasiado lento para poder llegar a los que quizá les entres de semana, pero sí me parece importante destacarlo. Digamos, en esta primera parte, hubo un trabajo, un trabajo documental profundo, desde hace más o menos tres años, dos, tres años, más tres, pero, eh, articulado también en este, sobre, en torno a las dos, tres de maestría que mencionábamos en la presentación, ¿no? Esa investigación documental entendemos que es muy importante para lograr que el trabajo del campo fuera lo más eficiente posible, ¿no? Sobre todo en territorios, digamos, en espacios tan impositivos y tan enormes como la cuenca de los tres matadores, ¿no? Es decir, un repaso importante de las fuentes primarias manuscritas y editadas, es decir, crónicas y también apuntación de archivos, por supuesto, abundante. Eh, también un repaso, como ven, una clasificación de planos, mapas, croquis, no tanto por la previsión, sobre todo en los últimos tiempos de 16 y 17, como estaba en la previsión cartográfica, no es, eh, extraordinaria, pero sí por, digamos, eh, cuestiones relacionadas con las primeras fundaciones, con los primeros playones, áreas de, áreas de soportuario, con representantes, las primeras representaciones de este tipo de vacaciones, porque se pueden interpretar como este tipo de vacaciones, vinculadas directamente, por supuesto, con las descripciones que son muy claras, escritas, ¿no? También, por supuesto, diccionarios y procesarios marítimos, que como saben, supongo, todos los que tratan cuestiones náuticas, pues es un problema muy grande muchas veces la disociación entre el término y el tipo, ¿no? Sucede mucho, eh, especialmente antes de, digamos, los escandalizaciones de la constitución navada, etcétera, 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 en este caso, pues es muy importante también el uso de diccionarios y el uso incluso del diccionario de la lengua castellana, el diccionario, quiero decir, antiguo, el diccionario de autoridades, el tercer gobierno castellano que conocerán, digamos, son muy importantes para ver estos términos en el pasado, y lo hacíamos en el final, por supuesto, y con los pictóricos fotográficos que mostraré algunas situaciones, algunas acuarelas, algunas fotografías del siglo XX, todo ello para evaluar, de alguna forma, digamos, antes de ir al campo, si hay, si el continuidad, medio continuidad, de este tipo de embarcaciones, ¿no? Y ahí vemos, por ejemplo, bueno, el concepto canoa, el término canoa, viene de los primeros contactos de la plantilla, porque hace referencia a este tipo de embarcación monóxica, nuestra madera también, nuestra pieza, nuestro tronco, como viene Fernando Oviedo, pero también, por supuesto, nuestros cronistas del área, alrededor de la tanca de Magdalena, 16 y 17, de forma muy clara, unos veñes cavados, la nueva ficha de Nuestro Marcelo, también un cristo de Anteiva, bueno, son algunos ejemplos de muchos, de muchas descripciones de este tipo de embarcaciones, ¿no? Por tanto, ahí vamos viendo que efectivamente, hay una continuidad, y primero una presencia, evidente, de esta patología, una continuidad, también en una acuarela del 18, aunque no esté, también el 19, posuelo en fotografía del siglo XX, y algunas fotografías a la derecha son ya nuestras, pero de antes, un poquito, digamos, un repaso en el territorio, un somdeo en el territorio, de alguna forma, previo al trabajo de campo, para tratar de confirmar también si en el tiempo, si en la actualidad, hay o no este tipo de embarcaciones. En el caso de la derecha, hay muchas letradas también, como pueden ver, ¿no? Bueno, entonces, dicho esto, transmitir todo este, digamos, trabajo de fondo, documental, como han visto, distintos tipos de fuentes, para acercarnos con la mayor proyección posible a si ha habido o no continuar este tipo de embarcaciones, pues entonces desarrollamos, a finales del año pasado, en principios del presente, un trabajo de campo, que bueno, pues muy justifico, afortunadamente, conseguimos, logramos nuevos apoyos, mencionar sobre todo la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad de Magdalena, asociaciones pequeñas como CECI, también fundaciones como BIOIN, la Fundación para la Protección del Azeo de Barrigona, la organización, bueno, pues fue en torno al itinerario histórico, ahora lo veremos. A nivel equipo humano, equipo material, aunque igual no es muy ortodoxo, pero me parecía que merecen también el espacio los compañeros que me acompañaron, ¿no? En este caso, Fabio Olívar, Ignacio Badán, Luis Álvarez y Santiago de Narváez, dos biólogos, un divulgador científico, un antropólogo y él, que yo lo presente que le he estado dando en este caso, además de dos botánicos, Entremoto, Michel Soto y Wellington Barranco, que nos estaban haciendo, digamos, apoyando y dirigiendo a captar la información necesaria de las distintas estéticas arbóreas para que ellos hicieran la identificación que entendemos muy importante, ¿no? Sobre todo por el cotejo, porque luego, bueno, lo explicaré rápidamente, pero sobre todo por tratar de cotejar, digamos, los primeros términos que distribuyen los españoles, los que estaban en la época, a los árboles que se utilizan para este tipo de plantaciones, que son muchas veces, por una relación de ideas, con respecto a los árboles que se les parecen en territorios obvios, en Oriza. Al mismo tiempo, el cotejo con dos términos de las fuentes orales actuales, de los carpinteros de canoas, que todavía quedan en la región, ¿no? Y por último, pues el nombre científico, ¿no? Realmente el tipo de árbol científico, que es la labor fundamental de los compañeros botánicos, ¿no? A nivel material, bueno, pues además de todo tipo de instrumentos de registro, biografía audiovisual, etcétera, etcétera, de la cintamétrica, digamos, de instrumentos convencionales. También un dron DJ Mini 3Tro, que ven en la imagen. Un sonar de barrio del Ángel, que no utilizamos por distintas razones. Mujeres de cigarros, bueno, una serie de instrumentos que nos fueron importantes a lo largo del trabajo. En ese sentido, bueno, pues desarrollamos este itinerario que ven en pantalla, en torno a 1.200 kilómetros de curso estudial, desde Santa Marta hasta Barranca Bermeja, que fue también el punto final de la expedición de Gonzalo I de Quesada, aunque el diario no es exactamente igual. Vamos a ver ciertas variables, sobre todo, donde ven, por ejemplo, Marangué. Hicimos una entrada y luego retomamos el curso viejo. Se debe a que el curso de Magdalena ha cambiado actualmente. El curso principal de Magdalena ahora va, digamos, donde ven el banco, hacia Marangué. Porque nos interesaba, lógicamente, el curso histórico, ¿no? Que hoy es el brazo de Moncox. Nos interesaba a nivel histórico, a nivel tecnográfico, porque hay comunidades de estas llamadas culturas anfibias, que mantienen la tradición náutica, ¿no? En distintos aspectos. Bueno, a nivel logístico, pues, también, pues, más o menos complicado. Es una cosa que a veces tengo que comentarlas también. Digamos que, aparte de las dificultades de la región, tradicionalmente, muchas zonas también de disputa del conflicto armado que existe en Colombia. Y, digamos que, además, los canaveras actuales, me refiero a las ranchas actuales, también son muy localistas en el sentido de, digamos, no hacer, también, por supuesto, por el contexto que les he comentado, no hacer, digamos, viajes demasiado largos, ¿no? Por tanto, había que cambiar permanentemente cada dos, tres, cuatro pueblos de embarcación y de pilotos, que nos hace, de alguna forma, también haber conocido los distintos tipos de embarcaciones contemporáneas que la verdad es el mandanero, ¿no? Pero, bueno, de alguna forma, por eso las fotos que verán, la embarcación va cambiando, ¿no? Va cambiando, pero, digamos, el arco cambia, pero los astronautas, por decir de alguna forma, se mantienen, ¿no? En el sentido del equipo se mantiene. Entonces, bueno, ya directamente, entrando un poco más en ahí, en masa, los objetivos de trabajo de campo son revisar en el escenario histórico en el sentido de repasar accidentes geográficos importantes, lugares potenciales de embarcaciones, de presencia de embarcaciones de este tipo, las primeras fundaciones, y también, por supuesto, pues, puntear un GPS, también los hallazgos de embarcaciones, y también este tipo de árboles que hablamos, donde se han ubicado en estos árboles, que por sectores los botánicos se irán identificando, ¿no? Como las áreas de provisionamiento en madera, etcétera. Por otro lado, evaluar continuaciones culturales, como decía, en las comunidades vivereñas, en esa cultura anfibia. En tercer lugar, aunque no es nuestro orden de prioridad, que posiblemente es el central de la investigación. Evaluar continuaciones de la construcción naval de procesos tradicionales, de tradición indígena, materiales y materiales, como dije. Localizar también, posiblemente, documental, es decir, además, aparte de la investigación documental previo, pues, durante el escenario, también hay archivos locales en los que se... o los que se revisaron, eh... para descartar, digamos, documentos que no se hubieran conocido. Y, por último, identificar las estrellas arbóreas, como dije, de uso para canolas manóxidas, así como sus áreas de apresionamiento. Bueno. Eh... No me quiero dilatar mucho con esto. Sin embargo, en el grado histórico, ya voy a hablar de material, ya voy a hablar de material directamente, ¿no? En este sentido, simplemente, lo que les he transmitido, ¿no? El valor estratégico del río Magdalena, desde muy tempranamente, eh... digamos, en esas actas de 2079, que se ha ratificado, que ha de ser ese país sabía, el acceso al interior de Nuevo Reino, y también se dice, que ha de ser un plenario de continuo abierto y aderejado, ¿no? De continuo abierto y aderejado. En el siglo XVI, mil kilómetros de recursos pluvial, significa poblar, ¿no? Fundar y refundar, o puede significar puertos y áreas de uso portuario, o pueblos, eh... Fundar o refundar pueblos, sumamente importante la toponemia también, eh... en la que se conjuga, digamos, el nombre del fundicador, o el nombre, o el santoral de la fundación, con el nombre del cacique judicina, Santa Cruz de Moncó, San Marco del Medio de Onda, eh... San Miguel de las Palmas de Camarameque, ¿no? Es decir, bueno, es importante también, porque son fundaciones, y puertos, en muchos casos, canoeros, desde el siglo XVI, que han tenido un dinamismo importante, actividades importantes, a lo largo de los siglos, eh... en la región, ¿no? Bueno, con eso, tampoco me voy a enamorar mucho en el histórico, eh... Y ya vamos entrando, pues, a la presencia del río, a lo impositivo del río, en las comunidades del entorno, ¿no? Esa es la frase de que está... Efectivamente, muestra la inmensidad de Magdalena, es extraordinaria. Y bueno, llegamos a la cultura anfibia, se denomina... Se define cultura anfibia en los noventa, Edgar Racing, fundamentalmente, y hace referencia, lógicamente, a esas comunidades, ya sean cenagosas, vamos, de áreas cenagosas, como vamos a ver ahora, o ribeleñas, o Magdalena, porque, como digo, se desborda la zona crecía muy habitualmente, por tanto, son, digamos, comunidades en continuo en relación con el medio acuario, en continuo en relación con el medio acuario. Como ven también, en las referencias, en el temprano, de los primeros proyectos, ¿eh? Siempre haciendo alusión a esta relación con el medio acuario. Y al mismo tiempo, digamos, pues hemos tratado de verificar la, digamos, la presencia de la canona, la importancia de la canona en todas las fases de la cotidianidad de estas comunidades, ¿no? Utilizando el modelo agránico como ya no hay carlos, en lo que activa al valor simbólico de los atributos náuticos. En términos históricos, prácticamente cumple... en tiempos históricos, en tiempos históricos, en 16, 17, hipericontacto, antes, entiende, en torno al contacto, digamos, cumple todos los elementos que plantean, o prácticamente todos los elementos que plantean el modelo de Ricardo, en tiempos contemporáneos, lógicamente, el valor simbólico se ha reducido notablemente, ¿no? Ahí viene una foto, por ejemplo, de Guanavista, es un poblamiento palacítico, son todos fotografías de la investigación, ¿no? Es un poblamiento palacítico en la Sina Grande de Santa Marta, me parece que es bastante descritiva de lo que es la cultura anfibia en relación permanente con el medio acuático. Y aquí algunos casos más, ¿no? Y sobre todo en lo reactivo a la canona como principal instrumento cotidiano, es decir, la pérdida de valor simbólico como decía es notable, pero sin embargo, el valor funcional sigue muy presente, ¿no? El testimonio de un canolero de la región, Manuel García, que plantea que, digamos, tiene esa máxima de forma tan impactante, sin canoa no se vive, ¿no? Por lo tanto, sigue siendo sumamente importante. También es importante, es otro caso de protocolamiento palacítico, el morro. Y también es importante el tiempo de la crecida, como decía, ahora vamos a ver por qué, el tiempo de crecida, y ya enseguida llegó a las embarcaciones. En este caso, pues, vemos como desde el sitio 16 ya se destaca la región de la crecida. Bueno, aquí plantea que esa era agua como se veía, ¿no? Estaba tan fuera de madre. Y sigue condicionando la vida de las comunidades del entorno, ¿no? Esta es una comunidad en torno a un plazo de Moncó, en tiempos de crecida. Aquí en este caso fui tres veces en plazo del campo, no solo en esta ocasión, en tiempos de crecida, y también con el río Bazo. Y como los senderos que ven ahí, senderos acuosos, son también senderos terrestres, ¿no? Entonces, es interesante como el tiempo del río, y eso hace destacar más el valor, el saber y material de los canoeros de la región, del tiempo histórico de la historia. Es interesante como el río, digamos, los tiempos del río son como una suerte de péndulo, ¿no? que hace transitar a las comunidades entre la contemporaneidad más inmediata, utilizando ciclomotor o motocicleta por los senderos viejas, hasta su, digamos, medio de transporte ancestral, que es la canoa. En este caso, en todos estos lugares, una población grande como este, aunque algunas de las poblaciones porque es reservado para la parte de canoa, como la de canoa monóxica es plena, ¿no? Pero en todos estos lugares se registra el canoa monóxica, ¿no? Además de estas estas tipologías en tabla. Bueno, los tiempos del río, como decía, eran, son importantes, por el siguiente es importante, aquí ya vamos pensando en teorías. Llegamos, en este caso, pues, los relativos a los carpinteros, ¿no? Los carpinteros de canoa. Realizamos, bueno, la entrevista como principal herramienta, más allá de los, de otros instrumentos, como, como, puede ser el formular escrito, porque entendemos que, que de esta forma era todo muchísimo más natural, digamos, y no confía la, la cotidianidad, nuevamente, de estos, del entrevistado, digamos, de los miembros de la comunidad, en distintos roles. Entrevistamos carpinteros de canoas, y la memoria de canoas monóxicas, además de canoas metalas, como ven en las imágenes, en distintos sectores del río, y todo el trabajo, digamos, que ha sido, en un escenario muy amplio, se ha ido analizando por sectores, y se ha ido analizando por sectores. se analizó también, y saber, como digo, práctico y simbólico, ya lo que mencionaba, más o menos, en lo relativo al momento de cortar el árbol, en lo relativo, en lo relativo a las rutas, en lo relativo al tratamiento de los árboles, bastante de su tada y empleo, para este tipo de embarcaciones. Y muy importante también, la introducción de esta continuidad, que hemos ido cuantificando, como verán ahora, con las canoas monóxicas plenas. Pero muy importante, la introducción en el tiempo presente, en el tiempo actual, por distintos factores, como trabajan, o como teorizan, y conocerán de sobra, Adams, y también Moya Ricardo, que también lo revisa recientemente, por distintos factores condicionantes de la construcción de embarcaciones. Bueno, en este caso, son varios también, pero desde luego, por un lado, esa deforestación, que comentaba a partir del 2019, con el barco de vapor, que al mismo tiempo generó, digamos, una protección institucional más cercana de la foresta, de algún árbol a contrarrestar esa deforestación histórica, pero que al mismo tiempo, también genera dificultades para continuar la construcción de canoas monóxicas, que es un solo templar, de árboles muy antiguos, y al mismo tiempo, también, la introducción del relevo generacional. Es decir, ahí ven la frase, por ejemplo, de Daniel Cervantes, al pintero de canoas, que dice, ya los hombres no tienen voluntad y atracción por la construcción en madera, ¿no? Y es importante, ¿no? El cambio de material implica muchas cosas, también, ¿no? Tiene implicación cultural, no es solo un cambio de material, ¿no? En este caso, está cortando, de alguna forma, la transmisión del conocimiento de los ancianos de la comunidad, los jóvenes. En el momento en que los jóvenes no necesitan el saber negociando, se corta, de forma muy evidente, esa cadena, ¿no? Y también afecta a la propia protección de la comunidad. Bueno, ahora ya entrando un poquito más. Bueno, ahí ya, ¿no? Ahora ya sí que estamos con una novela de viaje, embarcaciones, directamente. Bueno, pues, búsqueda y localización de cánovas, en este caso, de confesión monóxila, aunque luego, realmente, estamos estudiando toda la diversidad de tipologías que hay en la región, ¿no? En este caso, la metodología, me parece interesante contarla, pues, gira en torno a esos cuatro puntos, ¿no? Por un lado, la organización, como hemos dicho, de ubicaciones potenciales, acudidas a las puntuaciones potenciales, de presencia, de cánovas monóxila, por otro lado, por supuesto, informantes locales, ¿no? Monografía, por decirlo de algún modo. En tercer lugar, y como digamos, muy importante, un barrido dron por sectores, como ven en las imágenes. Es decir, hay algunas áreas que me pueden imaginar de un acceso muy difícil y también de distintas dificultades de otra índole, por lo tanto, es mejor ser, digamos, preciso a la hora de llegar a donde crees que hay ejemplares, ¿no? De una forma muy coloquial, no ir tocando puerta por puerta para ver si hay una camalla, ¿no? Es decir, tratar de ser lo más preciso posible. En este caso, el dron fue una herramienta sumamente importante, porque como ven, en esta imagen que ven un chiquito, creo que hay de aquí más grande, ¿sí? Hay en torno a 18 o 20 etanoas de distintas materiales y tipología, ¿no? Pero, digamos, que incluso, en ocasiones se puede adivinar o medio aproximarse a la tipología en este momento, lo que mejora muchísimo la precisión. Entonces, ya una vez que viene, digamos, toda esa información, pues se aproximan de forma directa por agua por tierra a la embarcación, ¿no? En ese sentido, llegamos a la, digamos, medición y registro de embarcaciones, una vez, todo este desarrollo, también, de organización. Eh... Bueno, pues utilizando métodos convencionales, tinta métrica, como pueden imaginar, y también, la tecnología, la cobertura fotográfica oportuna, para poder hacer procesados fotogramétricos, modelos 3D, como el que, como el que ven, y con el que a nivel de divulgación estamos desarrollando también impresiones 3D, para, creemos que también ejercen un papel importante, puede ser muy importante en todo lo que relativos a la divulgación. Y vamos, como avance, encontramos también, pues una variedad de material muy grande, ceiba, por supuesto, cerdos, caracolí, en estos casos, traídos, de otros contextos, pero muy próximos, por lo tanto, esta parábola que están haciendo con los botánicos, compañeros, a nivel característico, les imagino que conocen como es una canoa monóxila, pero, un tronco abecado, luego hay mucha variabilidad, también depende del territorio, ¿no? En este caso, bueno, por longitudinales, simétricas, perdón, longitudinalmente, de doble proa, lo llamado, digamos, pro y copa iguales, en ese sentido, ¿no? Un antánico, con una cuestión funcional, en un territorio tan, tan complejo, en su momento en que una embarcación se da toda, en un momento determinado, puede salir, indistintamente, por un lado o por el otro, como ven también, en este caso, todas las que ven en la imagen son canolas monóxilas, unas plenamente monóxilas, como la del modelo fotogramétrico, una plenamente monóxilas, otras monóxilas con modificaciones, posteriores, como morro uno y morro dos, que ven aquí, la de la esquina superior izquierda, pues ven que tienen esas banquetes, las curvas llamadas, las suertes de cuadernas, que además, en este caso, en el caso de morro dos, la de la esquina superior izquierda, tiene función de carlinga, pueden ver el orificio, digamos, en el banquete, y en las cuadernas de abajo, para cortar un palo. Como ven, además, es un espesor, muy reducido, en el caso de las bandas, las bandas son muy reducidas, porque estamos valorando, digamos, la funcionalidad de estas cuadernas, pero como pueden hacerse una idea, la construcción monóxila, a priori, no necesita ningún tipo de refuerzo estructural, Es decir, solo tronco, una sola pieza, y por tanto, digamos, estos añadidos, tienen que tener, una razón, ¿no? Median simbólica, unos pasos, podrían funcionar, estamos tratando de valorarlo, cuando ven, en el caso de morro uno, la canoa es, esquina izquierda superior, ven que las bandas, tienen un espesor, muy reducido, y se nota una cierta deformación de la banda, ¿no? Como están viendo, ustedes pueden, por ahí, digamos, las distintas funciones, que estos añadidos, pudieran ejercer. También, otro caso, como la que ven, abajo de izquierda, es una canoa, originalmente monóxila, pero que tiene un remiendo en el plan, el plan está remendado, con tabla, como pueden ver, ¿no? Entonces, vemos que eso también, es bastante recurrente, bastante habitual, en la región, y que puede ser, incluso, el proceso de, de transformación, de construcción, digamos, de construcción monóxila, a una construcción en tabla, que, sin embargo, mantienen, marcológicamente, casi, las relaciones, las proporciones del logro humano. ¿Qué más les puedo contar, en ese sentido? Bueno, porque hay un análisis, como digo, tipológico, partiendo de las canoas, plenamente monóxila, a las canoas, como modificaciones, y también, las distintas variedades en tabla. Y también, digamos, paralelo a esto, pues, realizamos una medición, una medición, una medición de resistencia, de elementos de reproducción, en la región, ¿no? Y también, la continuidad de esto. Por un lado, el canalete, como ven, puede ser también monóxilo, una forma, una sola pieza, o compuesto, como ven, el grande que estamos, en la segunda, por la izquierda, El canalete, que se ven, digamos, de pala, con un marmo y formos, bastante sencillo, bastante sencillo, que hay una gran variabilidad, también, de forma, como ven, maña, etcétera, etcétera. La palanca o pértiga, realizada en Guadua, que es un bambusoide, digamos, que aquí llaman, que aquí llaman, la cuara, que no es firmal. Bueno, la Guadua en Colombia, es un tipo de manú, que utilizan, para la palanca pértiga, que es un tipo de propulsión, que también, tiene que ver, si no lo he comentado antes, es muy importante saber, esas técnicas de propulsión, fundamentalmente, palanqueo, remo, y monitoriamente, vela, ¿no? Bueno, seguiste esa labor también, bueno, ya voy a acelerar, lógicamente, simplemente, bueno, la parte que decíamos, de también investigación de archivos locales, sobre el terreno, importante, también hubo, la ratificación de la presencia de canones, documentación, en el siglo XXVIII, en estos archivos locales, como saben, documentación del siglo XXVI, en el siglo XVII, el más difícil en esta área, más, digamos, en el archivo noramericano, por distintas razones, sí, en el archivo general de India, en este caso, la documentación del siglo XVIII, también muy valiosa, y ya por último, como digo, con la identificación de especies arbóreas, ¿no? En fin, se hizo por sectores, se trataba de protejar, como decía, el testimonio, el testimonio ejemplar, y, bueno, nuestra identificación, también fue, está siendo realizada con, con el grupo de investigación, de la investigación, de la investigación, de la investigación, de la investigación, y, bueno, ya para terminar, pues, nos ha podido, digamos, espero que se haya podido ver, digamos que, a priori, o como antes, se ha podido ratificar, las últimas, hay construcción tradicional, monóxida, y con influencias, modificaciones posteriores, alrededor de cinco, anual monóxidas, que eran utilizadas, y, eh, utilizadas también, a nivel fotocamétrico, por supuesto, todas las variantes, en tablas, que son muy interesantes, porque no es, como decía, la morfología, y las fracciones rolamangas, se mantiene, o se mantiene, prácticamente, en muchos casos, ¿no? Entonces, es sumamente importante, porque la construcción en tablas, como se puede imaginar, ya te da otras posibilidades, no tienes por qué, no tienes por qué, encorsetarte, digamos, a las fracciones rolamangas, que una canaba monóxida, ha de tener, en función del árbol, lógicamente, ¿no? La construcción en tablas, te da otras posibilidades, sin embargo, en algunos casos, se mantiene aquí, ¿no?, en este espacio. Registro de los últimos generosos, como he dicho, inicio del estudio psicológico amplio, y también este marco de referencia, y continuamos muy importante. Básicamente, lo ideal sería tener análisis, efectos de cada central, y de cada territorio, por supuesto, que es el horizonte, pero me parece que, tener un marco de referencia, por sectores, de un espacio tan grande, como es la punta de Magdalena, un marco de referencia, en la que se refieran, ya acotejadas, las especies, arborias actuales, al nombre científico, y en su relación con los nombres, o al árbol de historia, los nombres de los árboles actuales, pues entendemos que puede ser un aporte importante, y en eso estamos. Y bueno, también algunas iniciativas, que ya les comentaré en las preguntas, de retorno a la comunidad, que consideramos muy importantes. Además de la información, pues algunas en relación con las comunidades que estamos trabajando. Tienen también algunas publicaciones que hemos hecho sobre este contexto, sobre este trabajo, muy, digamos, preliminares, algunas más tecnográficas, tecnológicas, y también de carácter histórico algunas. Entonces, bueno, ahí la dejo, en cualquier caso, queda a su exposición, a través de correo electrónico, y también en las preguntas que voy a hacer. Muchas gracias. Aplausos. Muchas gracias, Daniel. Muy bien por todo. Muy interesante. Gracias, Daniel. Abrimos el momento de las preguntas sobre. Carlos. Gracias. Aplausos. Sí. Aplausos. Aplausos. Sí. Aplausos. 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 se adapta de forma extraordinaria, pero tiene sus dificultades, ¿no? Y con respecto a la segunda pregunta... Ah, sí, hay especialización, claro, por supuesto, por supuesto, sí, sí. De hecho, los carpinteros es llamativo, porque son comunidades, en el Morro y en Nueva Buenavista, por ejemplo, las comunidades palacíficas, son comunidades que se dedican a pesca, a la pesca, a la pesca fundamentalmente. Y sin embargo, todos los hombres son pescadores prácticamente, pero en el caso del carpintero, los carpinteros, hablamos con ellos, se dedican exclusivamente, o sea, es extraordinario, una especialización muy clara, en un lugar, en un espacio en el que todo el mundo pesca, ellos se dedican fundamentalmente, exclusivamente, a carpintería de calma. Entonces, sí, una especialización muy marcada. ¿No he pedido alguna cosa? No, no. ¿Y la pesca, con qué lo hacen? Hay muchísimos tipos. De hecho, se dio la hermosa coincidencia que cuando estábamos realizando el campo, en la reganda de Magdalena, puede declarar, probablemente, el patrimonio material de humanidad, la pesca de Magdalena, la pesca tradicional, en sus distintas variantes. ¿Y de las redes? Sí, hay muchísimas, muchísimas. Incluso, hay reminiscencias en lo relativo, en algunas áreas, ¿no? Pero tengo registros, en este sentido, en lo relativo a la pesca con arco, por la noche, ¿no? Entonces, es extraordinario, porque también se describe en la documentación histórica y hay continuidad. Hay continuidad. Pero bueno, hay varios. La tipología, el tipo de testa es muy amplio. De hecho, como digo, puede declarar a la humanidad de la humanidad. En este momento. A mí se me ocurren dos preguntas, también. Sí, gracias. La primera es, atendiendo a la documentación histórica, si el momento de contacto, el momento en que empiezan a introducirse en el español en el río, implica, igualmente, el impacto a través del uso de las materias de metal, y posibles aceleramiento en la confección, ¿no? En la aceleración de más rapidez en la construcción de los canales. Pero esto se puede observar en la documentación. En cuanto a comercialización, se aumentó el comercio, por ejemplo. ¿A qué distancia tenía los centros o puertos donde llevar rápidamente las mercaderías? Y se nota eso como en la tecnología de la construcción de las canoas, también. No se varió, porque a lo mejor era más larga para llevar más recursos, para comerciar, a qué velocidades se podían desplazar para ir a hacer la comercialización, sobre todo si eran recursos para que estima como frutos y demás, ¿no? Eso por un lado. Y por el otro, si hay alguna información de diferencias entre canoas que hayan sido usadas para el comercio y otras para la merda o para resolver problemas de conflicto. Eso te lo pregunto porque en el Paraná hay algunas referencias a que, por ejemplo, las embarcaciones más largas y menos juezas, más largas y de poco ancho, eran utilizadas para la guerra porque llevaban varias personas con mayor rapidez. En cambio, y se concesionaban con una madera dura que era el timbó. El timbó es un árbol que puede ser bien largo. Entonces, eso era especialmente usado para alguna preferencia que otra le viste para la guerra. Entonces, mi pregunta apunta a eso. Si has podido observar alguna diferencia entre las canoas para el comercio o para otros tipos de situaciones, ¿no? Sí, muchas gracias. Muchas gracias por las preguntas. Sí, exactamente, exactamente. Desde el primer momento, es decir, la comunicación es muy abundante porque, como decía, es un árbol muy dinámico desde los primeros momentos, ¿no? Por el valor estratégico del riesgo. Y de esa navegación. Entonces, por supuesto, hay mucha reglamentación hispánica. Todo un rebote, digamos, de experiencia, de reglamentación, de dificultades, problemas y reglamentación hispánica. Entonces, por supuesto, se inicia con la escandal de la monóxila que han visto, ¿no? Que puede ir entre los tres y medio hasta los nueve, incluso diez metros de flora, ¿no? Como han visto, con una magna de glucosa, normalmente de 60, 80, en cuenta, depende de centímetros, depende de centrar. Y luego, a partir de ahí, por supuesto, efectivamente, las exigencias, las exigencias comerciales del río a lo largo del tiempo, pues, fue condicionando las embarcaciones de Madalena, de todo, hasta llegar incluso a los conocidos champanas, ¿no? en Madalena, que posiblemente lo han podido beber algunas en algunas naciones. Exactamente. Los champanes de Madalena tienen base monóxila, en muchos casos, ¿no? Luego, acá van a ser también metadas en algunas ocasiones, en algunas situaciones que todavía, hay muchas acuereras en las que se ven champanes y también fotografías que se ven de base monóxila. Entonces, efectivamente, en la reglamentación se va marcando. Hay momentos en los que ya en el siglo XVI en los que, pues, no pueden marcar, digamos, cada reglamentación, ¿no? Pero, de forma resumida, se va solicitando aumentar las dimensiones para aumentar la carga, se va solicitando, por ejemplo, una de las características de champán, que es colocar una cobertura digital para evitar que los pocos fueran al interferio porque es una actividad sumamente multífera, ¿no? Se va incluso reglamentando la uniformidad, entre comillas, de los huevos, y del sombrero, etcétera, etcétera. Una actividad muy multífera, como digo, una actividad no navegación a interpere que si bien la realizara, en la época prestánica, lógicamente, digamos que los tiempos del río ahora son los puertos, ¿no? Las exigencias, las necesidades de carga, etcétera, etcétera, son otras. Entonces, bueno, claro, vamos modificando las remisiones, sí, sí, hay una proporción muy amplia, pero generalmente se mantiene la autonomización o la base monóxila, en este caso. La profesión se mantiene también, las exigencias se mantienen, ¿no? Paranqueo, remos, etcétera, etcétera. Y además hay, ya no tiene directamente que ver con las cánovas monóxila, pero además hay múltiples intentos de incorporación de otras tipologías, múltiples intentos de incorporación de otras tipologías al río, ¿no? porque era un problema era objeto de debate permanentemente en la monarquía hispánica la relación del maldolero. Era objeto de debate permanentemente. Entonces, también se intentan tipologías, digamos, de tradición hispánica, en sentido amplio, ¿no? En el río, porque no necesariamente surge, no necesariamente tiene efectos positivos, ¿no? porque de hecho este tipo de navegación se mantiene para hablar producidos, el champán sobre todo. El champán es el que viene a ocupar el rol que se ocupó otra hora la que no es monóxila más reducida en dimensiones, ¿no? Pero sí hay intentos llamadas trabacas, que tampoco no hay relación con el tipo, Siempre está cortando la disociación del término del tipo, pero se intentan llamadas trabacas en torno al tránsito entre el 16 y el 17, imagínense que el término tiene algún tipo que puede conseguir un por ejemplo se intentan barcos de chagres, por ejemplo, utilizados en el piso de chagres, ¿no? Sí, hay distintas tipologías que se intentan implementar en torno de margarina, pero, aquí es, digamos, me viene muy bien el derecho para comentar esto, ¿no? Digamos, pero, la tipología mejor adaptada a las condiciones de margarina resulta ser la que trae en torno sin ningún tipo de ruta. Por eso aquí yo creo que es una de las claves importantes las embarcaciones no son mejores o peores per se, o por el origen, o por la aparente complicidad de su forma. Las embarcaciones son mejores o peores en función de su capacidad de adaptación al contexto y a las necesidades para las que han sido concedidas, ¿no? en este sentido la canoa monóxila ya desde los primeros momentos demuestra ser la mejor adaptada al contexto. Ya desde los primeros momentos lo digo porque la expedición de Quesada utiliza canoa monóxila cuando las naves propias no pueden continuar en algunos espacios. Entonces, me parece que ese es una clave importante de esta cuestión, ¿no? No sé si ha respondido todo. Creo que sí. Antes que me olvide hay un comentario en el canal de YouTube de Elena Sacone que te felicita por la presentación. Muchas gracias. Muy bien. Y te preguntas sobre el rol de la mujer en esta grabación de conedas de la cuenta que pudiste observar. Sí. Como el día es... Digamos que yo detecté una diferencia entre los testimonios de los canoeres y los pescadores con respecto a lo que veía en el contexto. Pues, por mi experiencia propia, en todos los contextos y en todos los momentos de los días, las mujeres navegaban permanentemente jugando embarcaciones solas en algunas ocasiones en el sanitario sin ningún tipo de problema. Sí que pasa que, en base a los testimonios de las funciones de canoa plantean que las propiedades de la canoa, digamos, o la... y el uso, digamos, prioritario, patagónico para la hora de pescar, para la hora de... transportar zonas que también es el de canoeros que es el de transporte de personas pues, lo hacen hombres, ¿no? En ese sentido. Pero bueno, ya digo que... Bueno, que avisa diferente. y en términos históricos no he encontrado un rol, por ejemplo, tan extraordinario, tan protagónico como pudo tener la mujer llámana en tierra del pueblo, ¿no? que sí, que sí, efectivamente, era patrona de la embarcación, digamos, el monel, organizaba la activa de la embarcación, de alguna forma, los roles de la embarcación, con el hombre de los canales casando en proa, como todos me imagino que saben, por el caso de los curines, las llámaras, los niños en torno al cuidado del pueblo que van a volver a la embarcación. De hecho, la mujer en el caso llámana condeada a hacer las embarcaciones en los canales o en los canales de la opción. Entonces, lógicamente, es un caso extraordinario, además que me fascinó en su momento también, digamos, escribí las dos cosas. Sí, no es exactamente ese rol en la cuenca de Matareca, o yo, por lo menos, no lo he encontrado. Pero en la actualidad navega mucho, probablemente, en las distintas tipologías que me he visto. Bueno, no sé si hay alguna pregunta más. Estamos en... Sí, sí, yo. Ah, sí, Carlos. Funciona bien. Pero con Alicia, ¿bien? Pensando, más allá de nosotros, si usted, con el calcón, si existen materiales de colección en el museo o información arqueológica de las naciones prehispánicas, para ver procedencias, para ver tipo de árboles, procedencias, en la aparición. Tristemente, digamos, en el sentido bueno, no hay, una canoa que yo sepa y creo que, digamos, hemos revisado bastante, no hay una canoa en contexto arqueológico, una canoa prehispánica en esta área en contexto arqueológico. En museos, hay, por ejemplo, una canoa en Santa Marta y luego hay muchas canoas que hemos registrado en lo que denominamos contestos no funcionales, digamos, Es decir, ya abandonadas o, digamos, puestas en valor, el trabajo de un ingenuo en Doña, por ejemplo, en el litoral, en el litoral, puestas en valor, también canoas arqueológicas, en la vanga, por ejemplo, hay, en la playa. Pero digamos, en el mundo es abandonada mucho, en semiabandonos y en uso, pero atesoradas todavía por familias, también, que son muy interesantes, ¿no? Como esta, morro uno, morro dos y algunos otros otros contextos, todavía atesoran las familias de esta comunidad, aunque ha perdido muchísima fuerza con respecto a la fibra de vidrio, a las de tablas primero, pero también a la fibra de vidrio y otros materiales. En proceso de construcción lo hemos registrado, sí, pero en la memoria, en la memoria de los carpenteros, que todavía, ¿no? Todavía remiendan, todavía, en un momento determinado pueden construir alguna embarcación monocla, pero sobre todo están a la facción de esta tabla, y bueno, y viene un horizonte también de este sitio, digamos, pronto o próximo a la contradicción por la febrera de vidrio que se trata de la tradición de otros actores. Bueno, estamos más o menos en el tiempo, así que agradecemos nuevamente a Daniel. Gracias. Y bueno, vamos por finalizar ya la jornada. Muchas gracias, muy bien. Hay, bueno, un café para tomar, que quieren pasar a gustar, así que, bueno, están invitados. Gracias. Amén.